La primera colaboración en solitario de Jung, Cook, Left and Right, con Charlie Puth, mantiene una gran popularidad en todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, los países asiáticos y Corea del Sur. La canción está siendo versionada y compartida por celebridades, además de reproducirse en numerosos programas en los principales canales de televisión y radios de Corea. Numerosas celebridades coreanas, escritores, atletas, directores de revistas de moda, así como muchas personas influyentes en las redes sociales amaron la canción y mostraron su apoyo a Left and Right además de elogiar la voz y las imágenes de Jung, Cook. Algunos de ellos se pueden encontrar a continuación. Lee Si-yong, una popular actriz de Corea del Sur conocida por el nacimiento de los ricos, SF8 y Sweet Home, usó izquierda y derecha como música de fondo en una publicación de vídeo en Instagram. Min Ji-kim, directora de contenido digital de Marie Claire Corea, compartió su historia de Instagram viendo la escena de Jung, Cook del vídeo musical de Left and Right, con la leyenda, ¡Dios mío! ¿Por qué es tan lindo? Lee Nae-un, la escritora de Our Beloved Summer, ha publicado un vídeo de ver el MV de Left and Right en su historia de Instagram. Expresó su entusiasmo al subtitularlo con alguien puede decirme cómo dejar de verlo? Nine, y un grupo de chicos novatos de Corea del Sur también se unió al desafío Left and Right, TikTok. La cantante surcoreana Luce, anteriormente Yeon-ho, miembro del dúo femenino Lily Lily y ex-miembro del grupo de chicas pop, hizo una versión de Left and Right en su canal de YouTube. Es-es, Hong E-wi-yin, cantante de Corea del Sur y ex-miembro de los grupos de chicas S-O-N-A-M-E-O-Y-U-N-I-T, bailó Left and Right en TikTok. El hermano, Bin, un bailarín de Corea del Sur, publicó varios carretes de baile de la canción en su Instagram. Elina Karimova con sede en Corea del Sur, es una famosa estrella de las redes sociales, youtuber y modelo con más de 11 millones de seguidores en TikTok y 2,5 millones en Instagram. Cubrió Left and Right y los compartió en múltiples plataformas. Echa un vistazo a TikTok aquí. Lee A-in, un famoso patinador artístico de Corea del Sur, 4 veces medallista senior nacional de Corea del Sur y 2 veces campeón de la serie y su Junior Grand Prix, se unió al desafío Left and Right. Los abuelos coreanos, conocidos por sus desafíos de TikTok con más de 2,4 millones de seguidores, también se unieron al desafío de la versión de velocidad izquierda y derecha en TikTok. Dream Note, de Corea del Sur, también publicó su vídeo bailando Left and Right en TikTok. Jibu, una cantante de Corea del Sur y ex miembro de Mix9, también mostró su apoyo a Left and Right al publicar un remix de TikTok. La canción también se usa en vídeos de comida coreana tanto en TikTok como en Instagram. Felicitaciones a Jung, Skook y Charlie por el gran éxito de su sencillo de colaboración. Felicitaciones a Jung, Skook y Charlie por el gran éxito de colaboración. Felicitaciones a Jung, Skook y Charlie por el gran éxito de colaboración. Felicitaciones a Jung, Skook y Charlie por el gran éxito de colaboración.